En este estudio de investigación nos centramos en el contexto de la publicidad online que tiene un problema muy significativo que es el fraude que se cifra en miles de millones de euros cada año. Entonces en concreto lo que tratamos de estudiar es si los portales de vídeo que se financian a través de estas técnicas estilo YouTube tienen medidas para contrarrestar el fraude. En primer lugar una de las conclusiones que tenemos en el estudio es que de cinco portales que estudiamos, algunos muy populares como YouTube, Dailymotion o Vimeo, solo YouTube parece presentar una solución para luchar contra el fraude. El resto de portales parece tener soluciones muy débiles o inexistentes para luchar contra este problema. El segundo resultado fundamental de este estudio se centra en un análisis pormenorizado en el caso de YouTube en el que estudiamos cómo funcionan los mecanismos de conteo de visitas. Lo que descubrimos es que YouTube tiene dos mecanismos de conteo de visitas, uno que aplica a las visitas o al contador público que es el numerito que aparece debajo del vídeo y otro que aplica a las visitas que cobra a sus anunciantes. Lo que descubrimos es que hay una discrepancia entre estos dos contadores de tal manera que hay visitas que a pesar que YouTube conoce que son falsas y no cuentan el contador público, sí se cobran a sus anunciantes. Gracias por ver el video.